Sí, los diarios se sienten. ¿Tenemos la tercera? Sí. ¿Quién es el principal? ¿Quién es el principal? Cámara 3. ¿Quién es el principal? ¿Quién es el principal? ¿Quién es el principal? ¡Dale! Ahorita, ahorita te consigo el tiempo. ¿Cuántos años van a ser? Ahorita, dos milagros y medio. Dos milagros y medio. ¿Cuántos años van a ser? Más o menos dos milagros y medio. Sí, para que se me den un estrés un poquito. A ver. Nos avisan, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Y acá en el mes que empieza. Entonces, nada más la presentación mini, que nos la dé a tu cámara y ya te voy a quedar. Corriendo y grabando se graba práctica de la opción. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Qué tal? El día de hoy les tenemos en Comenzando el Día las noticias más relevantes de esta mañana. Saludo a Eric, que se encuentra conmigo el día de hoy. Eric, ¿cómo te encuentras y qué nos tienes? Muy buenos días. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros comenzando el día con este terrible, terrible clima para ti, Roy? Bastante caótico en la Ciudad de México esta mañana, de verdad, un día bastante complicado. Tomen sus precauciones porque va a estar lloviendo el resto del día. También les tenemos el resultado mundialista, Eric. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasó en este primer día del Mundial de Rusia 2018? Bueno, pues nos acaban de decir que aquí en producción nos dijeron que 5-0 ganó Rusia en el primer partido del Mundial Rusia 2018. Guau, esperemos a ver qué tal sigue la actividad durante esta semana. Recordemos que el domingo tenemos un partido muy importante para nosotros. Con respecto a esto les traemos una nota bastante interesante, pues Maradona al parecer nos encuentra muy contento de que México sea parte de la sede del Mundial de 2026. ¿Tú qué nos tienes, Eric? Sí, en la sección de tecnología vamos a saber cuántas aplicaciones tenemos en nuestro celular y cuántas aplicaciones hay en todo el mundo. Porque no solamente hay aplicaciones como en Facebook o en Twitter, hay millones de aplicaciones, pero más adelante vamos a hablar acerca de eso. Así es, más adelante tendremos mucha más información para ustedes. El día de hoy tenemos información en materia de deportes, cine y en política. Eric, cuéntanos un poco más acerca de eso. Así es, es correcto, pero primero vamos a presentarnos, ¿no? Porque se merecen una gran gratitud estos grandes especialistas que son Miguel en la sección de noticias o en la sección política, Fernanda en la sección de deportes y por supuesto Mauricio en la sección de cine. Así es, cuéntanos Miguel, qué es lo que nos tienes el día de hoy en la sección de política. Andrés, Eric, ¿qué te parece si nos das una pequeña semblanza de cómo ha impactado esta noticia acerca del mundial en cuestión política? Porque algunos están muy contentos y festejando, algunos otros no, y algunos otros pues están en ese conflicto en que México es parte de la sede, no somos sede como tal, estamos compartiendo con Canadá y el principal es Estados Unidos. Es correcto, pero vamos a saber que se ha creado una gran polémica acerca de, no que el mundial que ahorita pusieron una cortina de humo acerca del nuevo mundial 2026 donde México va a participar, el tercer mundial de México en el cual va a participar junto con Estados Unidos y Canadá. Pero aquí la pregunta que a ustedes, a ustedes en sus casas, les hago la siguiente. ¿Creen que se organice más acerca de un mundial de fútbol que lo que se trate del tratado de libre comercio? O sea, creo que ahí se los dejo encargados, así que vamos a un corte comercial, por favor Roy, llévanos a este canal. Así es, bienvenidos, que tengan una excelente mañana y quédense con nosotros. Continuamos esta mañana con más información, y el día de hoy tenemos una información bastante variada, interesante, y sobre todo en materia de cine, para los cinéfilos lo van a amar. Eric, coméntanos. Así es, es correcto, pero yo no puedo saber acerca del cine, pero por eso traemos a un especialista, por eso traemos a un especialista en nuestra sección de cine, acerca de que va a hablar acerca de Mauricio. Entonces, pero primero vamos antes a política. Así es, vamos a hablar un poquito de política, primero ya entrando en el tema del mundial. Gracias compañeros. Así es, buenas noticias. Como se esperaba, el día de hoy la tercera celebración de Estados Unidos aumentó un 25 puntos de la tasa de interés. De modo, pero para quitarnos este mal sabor de boca, ¿qué nos tienes, Fer? Yo les traigo toda la información acerca del mundial de Rusia 2018, y sobre el mundial de Armin en China, ya que está jugando a la selección mexicana en fútbol americano. Va por el tricampeonato de esta vez. Mauricio, ¿qué nos tienes sobre el cinta? Y hablando de estrenos, de inauguraciones y demás, pues yo les traigo una cinta bastante esperada de este año, que es Los Increíbles. Hoy se acaba de estrenar, y pues les voy a hablar de ello. Vamos contigo, Eri. Muchísimas gracias, Mauricio, y también a todos nuestros televidentes. Les hago la misma pregunta. ¿Ustedes creen que es más fácil organizar un mundial en el 2026 que un tratado de libre comercio? Por favor, inscríbanos en las redes sociales que aparecen en este momento, y por favor, pues vamos de una vez a arrancar con la sección de noticias, con nuestro compañero. Gracias, Eri. Y sí, te comento malas noticias. La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó en 25 puntos la tasa de interés. Este es el segundo aumento que nos trae este año, y se han anunciado dos más, para cerrar en cuatro este 2018. Y esto no pinta mejor para el 2019, ya que se han anunciado de entrada tres ajustes en el siguiente año. Esto complica el panorama económico mundial. El trado para México nos incrementa el pago que hacemos por servicio de deuda al gobierno estadounidense. Por su parte, el Banco de México nos ha dicho que será hasta el 21 de junio cuando ellos anunciarán su decisión de aumentar o no la tasa de interés. En fin, tendremos que arropiar nuestros cochinitos y seguir ahorrando. Entrada para irnos al mundial de 2026. Así es, Miguel, vamos a tener que romper los cochinitos, y sobre todo ir ahorrando porque ya estamos a ocho años de que se presenten algunos partidos del mundial aquí en la Ciudad de México. Hablando acerca de materia deportiva, tenemos que Maradona no está contento con esta decisión de haber compartido el mundial en el 2026 con Estados Unidos y Canadá. Pues asegura que en Canadá son muy buenos esquiando, Estados Unidos no son tan fanáticos como parece del fútbol, y nosotros, pues bueno, argumenta que apenas llegamos a un segundo partido. Pero para esto tenemos a la especialista en deportes. Fer, cuéntanos qué nos tienes el día de hoy. Muchas gracias, Roy. Yo les traigo acerca del mundial de Rusia. La inauguración se llevó a cabo a las 9 de la mañana, comandada por Robbie Williams. Entre las canciones que tocó Robbie Williams fue Angels y Rock DJ. La de Angels la tocó junto a una soprano rusa que se escuchó muy bien esa interpretación y los colores que llevaron en la inauguración fueron muy emblemáticos. Representaron a cada país con sus colores, además concentraron a todos los países y el encargado de presentar la Copa del Mundo fue Iker Casillas. Por otro lado, en Armin China se encuentra la selección mexicana y el fútbol americano jugando por el tricampeonato para traerse a la plaza. Es la tercera vez que se están compitiendo y vamos a ver cómo les va a estos chicos. Y bueno, regresamos aquí al estudio. Vamos a hablar acerca de la tecnología. Hace rato les comentaba, ¿cuántas aplicaciones tienes tú en tu celular? ¿Cuántas aplicaciones tienes? Díjale, la verdad, no las he contado, pero fácil arriba de 50 si tengo. Fíjate, no más. Fíjate, más de 3.600.000 aplicaciones existen en todo el mundo. Entonces, hay que tener una gran memoria en nuestro celular para poder ver todas las aplicaciones o al menos utilizarlas una vez al día. Así es. Básicamente, y lo que creo que todos tenemos es una buena aplicación de música, de video y ahora acerca de cine. Pero para hablarnos de esto, ¿qué te parece si vamos con Mal para que nos cuente qué nos tiene en los siguientes estrellas? Vamos al otro lado. Pues bueno, yo les voy a hablar de 3 películas esperadas. Bueno, unas este año y otras el próximo año. Pero una de las más esperadas este año y después de 14 años, pues estrena Los Increíbles. Es una cinta bastante entretenida para toda la familia. Entonces, pues les recomiendo que la vayan y que la vean. No les cuento más de las cintas. Hoy es el estreno apenas de la película, pero pues vayan y véanla. Está muy entretenida, de verdad. Estos cuatro protagonistas regresan con todo. Entonces, pues es muy esperada. También voy a hablarles del nuevo trailer de Dumbo, que ya se filtró ayer. Entonces, pues una cinta muy esperada también por Tim Burton. Yo creo que él es un especialista en hacer este tipo de películas y se me hace bastante entretenida la película. Y pues la cinta la veremos hasta el marzo de 2019. Y también voy a hablarles de otra película súper importante y no menos importante también. Este es de Toy Story. Toy Story también se estrena el próximo año. Entonces, pues también es una cinta que tengo mucho de qué decir. La cinta pasada. Entonces, pues tenemos que ir a verla porque es una cinta también bastante preferida. Y bueno, vamos contigo, Roto. Muchísimas gracias, Mau. Eric, un placer haber estado contigo el día de hoy compartiendo cámara. Gracias a los especialistas que tuvimos el día de hoy. Es correcto. Gracias a ti también, Roy, por haber estado aquí en la conducción. Y recuerden que saben acerca de lo del Tratado de Libre Comercio y el Mundial 2026. Déjenos en sus comentarios en las redes sociales que van a aparecer en este instante. Muchísimas gracias, Roy. Eric, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en Comenzando el Día en otra emisión más. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias. Bien, todos. Tengo sugerencias. Al principio, espacio, tiempo y personal. Excepto que te diga tu productor, no digas tu nombre, pero no dijiste eso. Soy Rodri O'Tan. Hola, ¿qué tal? ¿Estás? ¿Tú sí dijiste? Bien. Su compañero dijo ahorita en algún comentario, se vale. Ahí sí se vale, porque está tan natural, está platicando lo tan rico, que está hablando con nosotros. Y así hablamos. Marco, Marco, ahorita, cuando estamos ya en una situación como más contemporánea. ¿De acuerdo? A eso, yo me refiero cuando, recomiendo, demos él la jerga. ¿De acuerdo? Si tu compañero está tan cálido, y está tan desenfadado, está en la sala de la casa, Roy, no por eso tienes mala conducción, pero dije, arropen al compañero. Estás divorciado del compañero. ¿Por qué? Porque él está hablando, y fíjate, Roy, buscando la aprobación, que sabemos, lo hacemos con la figura de autoridad. Y tú estás en la cámara así. Ya no lo estás arropando. Quiero que lo veas, quiero que le des comodidad, y que él siga en esta manera tan natural de contarte las cosas. Ojo con eso. ¿Fue como con lo de las aplicaciones? Que le dije, ¿Cómo se puede? Tú lo sentiste. Cuando estamos hablando con alguien, buscamos la mirada. Si esa persona no nos está viendo, me voy a voltear al otro. Lo mismo hizo él. Y como estás en un escenario en vivo, abierto, te puedes permitir interactuar con él y volteas. Si, en el titular, te lo permites, tú llevas la dirección, pero ahí lo cobijas. De este lado. A ver, ¿con quién empiezo? Ah, y ojo, por favor, con cuéntanos. Cuéntanos para todo y coméntanos, cuéntanos. ¿Qué es para que no me voy a guardar así? ¿Ven las aplicaciones? Acá, la postura. No perece. ¿Recuerdas? Nos estira esta gran línea hasta el techo y no voy a estar... Es cierto que el programa te permite editorializar, pero tú entras una mala noticia. Entonces, ¿qué a todo el mundo está esperando? ¿Quién se murió? ¿Logar? No, entra con rigor. Bueno, los mercados en el mundo A, B, C y D y esto se debe a ta, 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 ta. Ahora, ojo con eso y de acuerdo a la producción, tú tienes que jerarquizar tus notas y comentarlas. Yo puedo suponer que cada uno entró por separado porque estando así estaban divorciados. Aquí no hubo comentarios, no se sumaron, no dijeron, no arroparon. Entonces, yo me pude haber imaginado que cada quien estaba separado. De acuerdo, ahí se respetó y no pasa nada. Bien, la niña de los deportes estás enterada, pero, acuérdate que te marqué al principio. No todo el tipo tiene que estarse un rey, pero la sonrisa abre. Ya. Y entonces empiezas a contar y si te equivocas, pasa nada, no busco la respuesta en el derecho. Y no digo, perdón, perdón, no, tú lo sabes. Y pues cuando estamos bailando, cuando estamos bailando y te sabes una coreografía y la riegas, el único que sabe que se equivocó eres tú. Los demás no saben. Y la niña de la foto es la única que sabe el tema tú. Seguramente, no, pero no es así. Corriges sobre la marcha, no pidas perdón. O, ¿no me dices perdón tú? No, creo que no. No, no recuerdo. No, no me dices. Bueno, es así, sí, 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 perdón. Pero, oye, pasan las te equivocas y sigues. Sí, la seguí para hacer además. Y siguen. Y buscamos, son fuertes, que te echen un niño en el aire. Ahora, aquí, por votar, es, ah, Mauricio, saludo. Te están mandando y no entro directo. Voy a saludar a mis africiones. Gracias, Erika. ¿Cómo estás, Rodrigo? Amigos, ¿qué tal? Saludo, saludo. Siempre autoridad. Recomiendo, vayan y véala. Se oye raro. Le recomiendo que la vean. O recomiendo que vayan al cine. Pero no las dos. Se oye raro. Y dejo mucho que decir. Ojo también con esa expresión. Hay que revisarla. Hay que tener muy, muy, muy presentes las monetías que usamos para economizarlas. ¿Recuerdas? Y, ¿qué más? Este lado. Al final, tú ya te doy, tú ya, tú ya estabas con él. Tú ya estabas, Eric, nos vemos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y Eric, no te marca mucho porque estabas en eso. Y es lo que yo quiero. Digo, todo es perfectible. Pero Eric estaba platicando. Eric estaba como es. Y eso yo lo agradezco, como audiencia. ¿Sale? Aquí te pasó exactamente lo mismo. Sobre, sobre protegimos el papel del conductor. Tú lo eres. Pero te puedes garantir algo para tu política. O a tu compañera. No. ¿Puedo? Porque el presidente no estamos en las luchas. Eso es. Eso es todo. De ahí en fuera, bien. Bien todos. Ojo con él.